Hola, bienvenidos a Tres Cada Día. Mi nombre es Emanuel Espinosa y me da mucho gusto que estés con nosotros para aprender más de la palabra de Dios. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo te ves tú? Tengo una noticia también para ti. Dios te ve como un campeón. Dios te ve enfrente, no atrás. Él te ve como un vencedor, no como un derrotado. Mira lo que dice el Salmo 139 que David escribió. Dice, soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Dios no hace accidentes. Tú no eres un accidente. Dios tiene unos planes increíbles para ti. Por eso me da mucho gusto ver que tú estés viniendo con nosotros a descubrir más tesoros en la palabra de Dios. Hoy, como hacemos en tres cada día, vamos a leer una sección de la Escritura. Y ahora vamos a leer en Deuteronomio 4, del 15 al 26, y dice esto. El día que Dios les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, no vayan a serse ídolos con forma de hombre o de mujer, ni de animales o aves, ni de reptiles o peces. No adorren al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, ni a los astros. Esos astros que brillan para todas las naciones los creó Dios. Cuando Dios los rescató a ustedes de Egipto, lo hizo para convertirlos en su propio pueblo. Sin embargo, por culpa de ustedes, Dios se enojó conmigo y juró que no me permitiría cruzar el río Jordán. Por eso ya no voy a entrar en esa tierra tan buena que Él va a darles. Al contrario, moriré de este lado del río. Ustedes sí lo cruzarán y conquistarán esa tierra, pero tengan cuidado y no se olviden del pacto que Dios ha hecho con ustedes. Cumplan las órdenes de Dios y no adoren ningún ídolo, pues Dios es muy celoso y, en castigo, podría destruirlos con fuego. Cuando ustedes hayan ocupado esa tierra y tengan hijos y nietos, no se hagan ningún ídolo, ni mucho menos vayan a adorarlo. Estarían cometiendo un terrible pecado y harían que Dios se enojara. El cielo y la tierra son testigos de que, si no obedecen, no vivirán mucho tiempo en esa tierra que está al otro lado del río Jordán, sino que muy pronto morirán. Sabes, la Biblia es muy clara, aunque hay muchas personas que a veces tratan de cambiar el significado de lo que Dios dice, pero, sabes, Dios va directo y va al grano. Este tema de la idolatría no es muy hablado, pero es vital que lo hagamos. La idolatría es de las cosas que Dios más aborrece. Él no comparte su gloria y ha dicho claramente que solo a Él debemos buscar como Dios. Parece que es fácil desviarnos y brindar honores a figuras que, aunque representen a alguien que vivió una vida espectacular, aún calificados como santos por la forma en que cumplieron su misión durante la vida, hemos recibido la advertencia de no confundirnos. Ellos no son dioses, ni mucho menos son Dios. Anteriormente, Dios consumía con fuego de forma instantánea a los idólatras. Ahora es más clemente y nos da oportunidad de recapacitar y hacer lo correcto. Ninguna figura hecha por hombres de ningún material, ni el sol, o la luna, o la tierra, o algún ser, deben ser adorados. Tengo que ser claro y decírtelo, y te lo digo con todo mi amor. Dios es celoso y Él puede castigarte, pero mira esto. Te ama tanto que te da la oportunidad de cambiar tu forma de vivir. Alaba a Dios por amarte como te ama. Alaba a Dios por su misericordia. Alaba a Dios por su misericordia.